Si desea le puedo traer una talla más Caballero Sí, disculpe Aquí su esposa está queriendo armar un escándalo Perdón ¿Cómo que quiere armar un escándalo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué significa? Si no me cree, revise en la media lo que ha escrito Permiso, señorita Sí, la permiso Sí que tienes algún grito en la media, ¿no? Déjame ver tus pies Déjame ¿Qué? ¿Qué significa esto? Mi amor, todo tiene una explicación ¿Me lo puedes explicar? No me expliques nada Cállate, esto me la vas a pagar Me la vas a pagar Señorita, muchas gracias No se preocupe, tranquilo Vamos, muévete, que no vamos ¡Muévete! ¡Camina! Pero mi zapato A mí no me importa tu zapato Así que camina, esto me la vas a pagar Vamos Esa luz ¿Qué significa? Buenas tardes, caballero Buenas tardes, civil guardia ¿Me puede explicar qué significa? Esa luz, esa alarma Esta alarma significa que usted se está llevando algo sin pagar de la tienda ¿Qué está diciendo usted? Por favor, permítame revisarle Yo te voy a permitir que me revises nada Yo no me he llevado nada de aquí ¿Qué es lo que le pasa a usted? Si es verdad lo que dice Entonces permítame revisarle si no tiene nada que ocultar Mire, señor guardia Si usted no entiende O no escuchó o es sordo Que yo no me he llevado nada ¿Qué le pasa? Me va a permitir revisarle a las buenas o a las malas Y que nada debe Nada debe Revísenme Está muy equivocado, señor guardia ¿Qué? Pero ¿Y esto qué significa? No lo entiendo, pero eso no es mío Tú Tú tienes que ver en esto, ¿no? Tú también ¿Sabe qué, señor? Tiene que acompañarme ¿Cómo que acompañarme? Suéltame Yo no me he llevado a eso Escupere, señor, por favor Suéltame Yo no me voy a llevar ¿Qué es lo que te pasa? Esto me la vas a pagar ¡Me la vas a pagar! Tú tienes que ver aquí ¡Me la vas a pagar! Ay, eh Mira Eh, acompáñame, ¿sí? Y Discúlpame por haberte delatado de esa manera Fue lo primero que se me vino a la mente Pero yo tengo Un plan Así que ven Muchas gracias Tranquila Que aquí en esta bodega vas a estar segura Ay, muchas gracias Le juro que no sé cómo querrás decirle No te preocupes Quédate aquí, ya vengo Eso no es pido, señor oficial Señor oficial Suéltame Que sigas, te dije Señor oficial, por favor Eso no es mío Vas a aprender que nos vas a robar Está equivocado Escúcheme Señor policía Tranquilo Que todo esto es un malentendido Este señor no robó nada Lo que pasa es que Yo por equivocación Metí ese collar ahí Él acaba de comprar esa chompa Y yo tengo una igual a esa Yo lo sabía Sí, señor oficial Él no robó nada Suéltelo nomás Bueno, este Creo que esta es una equivocación Este Disculpa, señor Pero por favor Tenga más cuidado Míralo Que ocasión Un malentendido Sí, señor oficial Tranquilos Muchas gracias Me refiero Bien, disculpa Sigue, sigue No entiendo ¿Por qué hiciste esto? Pensé que eras tú La que organizaste Todo este plan Explícamelo Tranquilo Que aquí estoy yo Para ayudarte Tu esposa te iba a delatar Tarde o temprano Iba a ser preso Y tú no sabes De qué otra manera Ella puede estar pidiendo ayuda Así es Mira Yo la tengo en la bodega Si quieres Vamos para entregártela Sí Pero con una condición Dime, dime, ¿cuál? Tienes que salir agarrado De su mano Sin regresar a ver atrás Vamos Que adentro te tengo Que dar una dirección Vamos Porque quiero Mejor no hablo Vamos Ven, aquí está Pero ¿Qué haces? Así que ¿Te gusta pedir ayuda? ¿Por qué? ¡Pides ayuda! Esa situación que manda a ti Esa chiquita Me saliste muy inteligente Mira Esto me la vas a pagar Así que vamos ¡Muévete! Por favor Tranquilo, tranquilo Recuerda el plan Mira Toma su mano Ten Tienes que ir A esta dirección Sin regresar a ver atrás ¿Me escuchaste? Está bien como tú digas Ahora ve Gracias Tranquila Todo va a estar bien Ay No entiendo nada Por favor Explícame No sé qué pasa Tranquila Yo te voy a ayudar A que ese hombre No te vuelva a hacer daño Por favor Muchas gracias Pero no sabes qué Ahora que ya se fue Mejor me voy No, no, no No te puedes ir Él está muy cerca Y te puede encontrar Y te puede llevar Así que no Mejor no Pero ¿Y ahora qué vamos a hacer? Mira Solo tenemos 15 minutos Él debe estar muy cerca Al lugar que lo mandé Así que Hasta que se dé cuenta No, no, no Tenemos muy poco tiempo Ven Métete aquí Mira Yo te voy a llevar En este cartón Como si fueran mercadería Al otro local Confío en ti Tranquila Todo va a estar bien Tranquila Que todo va a estar bien No te moverás mucho Está bien Confío en ti País País Un saludo Por favor No te persone Mira Ya Tiene El Abucante Tiene 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 lı Es ella Aló, ¿qué pasó, mi amor? El plan salió a la perfección Parece que fue un accidente ¿Qué? No, 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 no puede ser Es la mejor noticia que me has dado Sí, te espero donde el abogado Perfecto Sí, 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 sí Sí, mi amor, ahorita me alisto y me voy Ok, está bien, está bien Perfecto, mi amor Ya, chao, chao, chao Mi querida amada Ya estás más allá Ahora todo será para mí Señorita, ¿sí cuenta bien? Viene, mi carro Viene, señorita, salve Viene, ¿qué viene el carro? No se van a salir aquí ¿Se encuentra bien, señorita? La verdad no muy bien Yo la salvé Yo vi que una señorita la botó del carro Aparte, vino una camineta atrás Pero gran totototote y casi la pisa No, no, yo creo que está equivocado, señor No, señorita, tiene que creerme Yo vi cuando la señorita estaba llamando y dijo que todo tenía planeado y que estaba perfecto y que esto iba a ser como un accidente y que se lo iban a creer No, 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 señor Ya le digo, usted debe haber escuchado más No, señorita Dime que... Escúcheme Acá la señorita era la que me estaba ayudando Me estaba ayudando a salvar de mi esposo Él es el que me quería hacer daño Escúcheme, pero por lo visto no era así porque la señorita tenía todo planeado y estaba hablando con un hombre Vamos a un abogado para que usted me crea y que vea que todo lo que digo es cierto No, 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 sabe que usted está un poco confundido, le agradezco mucho, pero sinceramente yo ya de aquí voy sola Señorita, tiene que creerme, por favor, creerme que yo le estoy diciendo la verdad Por favor, anda a mi casa y... Vamos, que yo la acompaño Usted está muy golpeada, vamos No, bueno, ya Acompáñeme, acompáñeme Sigue, sigue, espere Esto es de evidencia Siga, no, venga, me la ayudo Voy a llamar a la abogada Sí, eso haré Aló Buenas tardes, dígame en qué le puedo ayudar Abogada, le tengo una terrible noticia Mi esposa, mi querida mala esposa Acaba de sufrir un terrible accidente Lo siento mucho, señor Rodríguez, es una pena Era una mujer muy joven Pero dígame en qué le puedo ayudar Yo quiero que me ayude aquí quitando los papeles, abogada Por favor, ayúdenme Ay, entiendo, señor Rodríguez Pero por lo que usted está pasando, venga mañana para ayudarle con todo No, 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 abogada, ¿cómo me va a decir eso? Yo los quiero, yo los quiero para ahora, porque mañana estaré sumamente peor, más destrozado que hoy Ayúdenme, por favor, ayúdenme Que todos sus bienes, su herencia, sus carros, su dinero en su cuenta bancaria pasen a mi nombre, por favor, abogada Bueno, señor Rodríguez, vengase en una hora y le tengo todo listo para que firme Gracias Así todo será mío Párate, querida mamá Sí, mi abogada, lo que sospechaba Él me hizo todo esto para quedarse con todos mis bienes, todo mi dinero No puedo creerlo, no puedo creer que intentó Mejor no decirlo No sabe qué, necesito que usted me ayude ¿Sí? Sí, claro que sí, señora Milena, yo le ayudo Mire, lo que vamos a hacer es que ahora que él venga, usted va a tener que ir a su papi Buenas tardes, señor Rodríguez Lamento mucho su pérdida A mí me ha sentido pesa Yo no lamento más Por mi amada esposa, me siento muy, pero muy destrozada Una pregunta, discúlpate, ¿quién es la señorita que le acompaña? Ella, ella es mi prima Mi querida prima que está conmigo la escuela, que es madre En los peores momentos, es el único familiar que me acompaña Le entiendo, le pregunto porque este es un tema muy personal Sí, señora, pero dígame ya, eso no trae, que no estoy enterado Hoy es el entierro de mi esposa y no sé cómo voy a reaccionar Sí, aquí le tengo los documentos donde indica que usted es dueño de todos los bienes, asimismo de las cuentas bancarias A partir de hoy usted es dueño de absolutamente todo Ay, qué pena como quisiera que aquí esté mi esposa, mi amada esposa Ay, baby Ahora sí vamos a ser muy millonarios Por favor, ayúdeme aquí Claro, tío Este es el documento de los bienes ¿De los bienes? La playa Aquí las cuentas bancarias La playa Los autos Los autos Y todos los terrenos Y todos los terrenos Y todos los terrenos O sea, cómo la amo, abogada Te lo hiciste, vecino Ya lo tenemos todo Señora Milena Paz ¿Milena? ¿Cómo que Milena? ¿Qué estás dando, abogada? ¡Uy! ¡Milena! ¡Amor! Muchas gracias, abogada Gracias a usted Voy a hacerlo pagar todo lo que me hizo pasar Todo el calvario que vivía a tu lado Todos estos años de secuestro Que me tuviste en mi propia casa Menos mal, señora abogada Hoy pude salir con el pretexto De comprar los zapatos Pensé que era mi salida Pero no sabía todo lo que me esperaba Milena, mi amor Mis cosas no son así Yo te las puedo explicar, mi hijo ¡Cállate! No necesito explicación de nada Y hacer todo lo que planearon Con tu supuesta prima ¿Y sabes qué fue lo que firmaste? ¿Qué firme? No me hagas gustar Dime la verdad Firmaste todos los respasos De todos los bienes que te regalé hace tiempo Ahora están a nombre de Josué ¡No! ¿Pero qué hiciste, mujer? ¿Quién es Josué? ¡Dime qué es Josué! Josué es la persona que no permitió Que ustedes se salieran con la suya El cual que me salvó Cuando Judy me lanzó sin piedad De esa camioneta en esa caja No, no, no Mira, mi amor Puedes reflexionar Cambia las cosas ¡Ay, basta! No quiero saber nada de ustedes ¡Señor policía! Yo no hice nada Yo no hice nada Él me obligó Sí, me tenía amenazada ¡Ay! ¿Qué es el momento de haber detenido? Me pareció policía Milena, piénsalo bien Piénsalo bien, Milena ¿Cómo me vas a hacer eso? Yo soy tu esposo, Milena ¡Me la vas a pagar, Milena! ¡Me la vas a pagar! Eso debiste haberlo pensado antes El haberte dejado sembrado A la vida que te pudres el cuarto ¡Que te pudras! Ay, yo Yo Y tú, tan amenazadita, no estabas, ¿no? ¿Sabe qué? Yo no tengo nada que ver aquí Mejor me voy De aquí no te vas Ya mismo vienen por ti ¡Señor policía! No, no Yo soy inocente Él me tenía amenazada ¡Señor policía! ¡Llévesela! Milena, no vayas No, yo soy inocente Señora abogada, muchas gracias Nuevamente sin usted No hubiera podido hacer todo esto Señora Milena Ninguna mujer se merece Lo que le acaba de pasar Muchas gracias Y bueno, esto es todo, ¿no? Sí No dejamos que se salga con la fila Sí Si alguien te ama de verdad No te obliga a hacer cosas indebidas Y mucho menos te hace atentar contra otras mujeres Recuerda, quien te ama de verdad No te lastima No te lastima No te lastima No te lastima No te lastima